El Señor de los Milagros hará su segundo y tercer recorrido procesional del 2024 este viernes 18 y sábado 19 de octubre. Miles de fieles acompañarán a la sagrada imagen por las calles de Lima, aquí te contamos cuál será su ruta y todo lo que debes tener en cuenta. El viernes 18 de octubre, la imagen saldrá de la Iglesia Las Nazarenas e irá por la avenida Tacna, Girónica, Girón de la Unión, ingresando a la Plaza de Armas para los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal. Luego continuará con el recorrido por el Girón Caravalla, Girón Ucayali, Avenida Abancay, Girón Junín, Girón Guanta, Girón Ancas, Girón Manuel Pardo. Para nuevamente regresar por Girón Junín hasta la Iglesia del Carmen en Barrios Altos. Ante esto, la Autoridad de Transporte Urbano implementó los siguientes desvíos en diferentes rutas de buses y corredores complementarios para poder trasladar a la ciudadanía. Con respecto al Metropolitano, las estaciones Colmena, Girón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas de manera temporal. El servicio regular circulará por la avenida Alfonso Ugarte, en ambos sentidos, teniendo como única parada la estación Quilca. El servicio regular se solo llegará hasta la estación central. Los servicios expresos y el regular B circularán de forma habitual por la avenida Alfonso Ugarte. Por otro lado, el Corredor Azul circulará por las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Morro de Arica, Caquetá, Alfonso Ugarte, Plaza Ramón Castilla y 2 de Mayo y Nicolás de Piérola, para retomar su recorrido por la avenida Garcilaso de la Vega, con dirección a Barranco y Miraflores. En el sentido hacia el Rímac, irán por las avenidas Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Plaza 2 de Mayo y Ramón Castilla, Caquetá, Los Próceres, Girón Virú y retoman su ruta por la avenida Prolongación Tacna. En cuanto a los buses del Corredor Morado, estos tendrán una ruta especial cuando la procesión se encuentre cruzando la avenida Abancay, los servicios 404 y 405 irán por el Girón Huanta y la avenida Miguel Grau, hacia Magdalena y San Isidro. En el sentido contrario irán por la avenida Miguel Grau y el Girón Huánuco. La ruta 406 irá por las avenidas Tacna y Garcilaso de la Vega hasta la avenida Bolivia con Paseo de la República, donde inicia el retorno hacia San Juan del Urigancho. Cuando la imagen interfiera la avenida Tacna, el servicio 412 llegará solo hasta la avenida Francisco Pizarro, en el Rímac. Los otros vehículos de transporte público como buses y coaster podrán utilizar las avenidas 9 de octubre, Miguel Grau, Nicolás de Piérola, Sebastián Llorente, Alfonso Ugarte, Óscar R. Benavides, Washington, Los Girones Ancas, Huanta, Huánuco, Lucanas, entre otros, como rutas alternas. El sábado 19 de octubre, la imagen del Señor de los Milagros sale de la iglesia del Carmen por el Girón Huánuco, Girón Puno, Girón Antonio Baso e ingresará al Hospital 2 de Mayo, volverá a tomar el Girón Antonio Baso, Avenida Grau, ingresará al Hospital Almenara, volverá a pasar por la Avenida Grau, Avenida Nicolás de Piérola, Girón Andahuaylas, donde visitará la Iglesia Santa Catalina, Girón Inambari, Avenida Nicolás de Piérola, Avenida Abancay, Girón Leticia, Avenida Zavala Loaiza, Girón Miguel Aljovín, Avenida Paseo de la República e ingresará al Palacio de Justicia. Luego retomará la Avenida Paseo de la República, Girón Caravalla, bordea la Plaza San Martín para tomar la Avenida Nicolás de Piérola y finalmente la Avenida Tacna e ingresará a la Iglesia de las Nazarenas. Con respecto a las unidades del Metropolitano y Corredor Morado, estos mantendrán los desvíos del día anterior. Solo los buses del Corredor Azul modificarán su ruta, ya que no ingresarán por la Avenida Nicolás de Piérola, sino que continuarán por Alfonso Ugarte, Guzmán Blanco y 28 de Julio para tomar la Avenida Arequipa. Se recomienda a los usuarios planificar con anticipación sus viajes, ya que habrá cierre de calles y se incrementará el tráfico en zonas aledañas a la procesión. Gracias. 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 Gracias.